No, son todos arriba, me van a echar, boludo, me están haciendo una cama, encima el forro de Di María se va libre ¿Cómo vas a jugar al FIFA con flechitas, puerro? A ver, pelotudito, manejo igual de mal las flechitas que vos la relación con tu mujer, cornudo de mierda Puerro, estamos interesados en Kevin Zenón, ¿están dispuestos a negociar? Sí, obvio, por 100 millones de dólares te lo dejo ¿Qué pensás, que soy boludo, gallardo, gallina del orto? Tomatela Edu, quedado, Edu Ahora, tantas veces digo, eduque, dabo, eduque, chicos ¿Están pesados hoy con esa frase? Y bueno, amigo, y bueno, es que a veces me gusta educar A veces me gusta educar, amigo, dale Por Dios, viejo